A continuación les presentamos esta bonita canción La cual tuvimos la oportunidad de grabar con nuestros amigos de grupo Los Asks Allá para los amigos de banda La tierra de nadie De Puerto Escondido ¡Saludos! Esto se llama Amor, Amor Regresa Vamos a cantarla todos juntos en esta noche Toda la gente romántica Te esperé en el hogar de acostumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Allá para mi amiga Zaira ¡Con cariño! Yo me di, me quedé pensativo Y mis ánimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa, amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi amor Y sabes una cosa mi amor Solo te pido que regreses a mi lado Vamos a cantarla todos juntos en esta noche Queremos que nos acompañen a cantarla Quiero tenerte cerca de mi cariño Mi vida ya no tiene ningún sentido Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa, amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi amor Esta canción Está disponible en plataformas digitales Redes sociales Con mucho cariño para todos ustedes Es la picosa Y los sasquis Quiero ver a toda mi gente bonita con las manos arriba Con las manos arriba Los que están bailando Las manos arriba Con las manos arriba Los que están bailando Las manos arriba Y donde está el grito de las mujeres tóxicas No se hagan No se hagan No se hagan No todas gritaron Bien dicen por ahí Que la mujer que no es tóxica Y que no la hace de pedo Es porque es hombre compadre Oye compa güero Acuérdate que dicen que Las mujeres ya no lloran Entonces Las mujeres ahora facturan ¿Ah sí? Y el babo te fractura ¡Continuamos con la cumbia! En la voz de Daniel Hernández Esto se llama